Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Ah, jale, mira, el Phantom despachando en el Mochomos, como le gusta, ¿eh? Y comiendo, mira. Dans Square. Gracias por invitarme. Gracias Nachite, gracias Nachite. Oye, de la que te salvaste, güey, porque ayer iba a ver el Instagram Live del Pocho Guzmán, solo que se armó el desmadrito antes. Ay, sí, pobre Pochito. Qué bueno, pues así contamos todas sus tropelías que hizo en Pachuca, las cosas que destrozó, sus amigos de Tonalá. Ahí platicamos, porque ese también dijo que no se había metido ni el Espíritu Santo cuando se dopó, lo castigaron dos años. O sea, esos de los chismes de Pochito, esos son normales. ¿Cómo estás Luis? No caigan en provocaciones de veas, Nacho. Miguel Ángel Veda, no, no, a ver. Qué gusto saludarlos. Ayer que Nacho y yo nos tocó hacer programas solos, en verdad fue uno de los mejores programas de la historia. Lo íbamos viendo camino a Puebla. Pero bueno, ¿cómo estás Luis? Muy bien, qué gusto saludarles. Ya han pasado casi 24 horas de un escándalo más de Chivas. Y qué láctima que Moya, que Jimmy, sean unos cortesanos tuyos, porque hoy teníamos que hablar de la América, de lo que está haciendo, más líder que nunca. Pero hablemos de Chivas. Hablemos de Chivas. ¿Quieres hacer ese juego? Para que no, 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 no. Para que mitifiquemos. Está bien, hablemos de Chivas. Hablemos de Chivas. Hablemos. Te voy a dar respuesta. Ya saltaron todos. Porque soy amigo, porque soy amigo. Mira, tú decías, mira, el señor Veas, el señor Veas. El señor Veas. La verdad, eh. Y además, con algo que me acaba de decir. Esa sí tendrías que rebasar. Es una línea profesional. No, no. Porque, Nacho, hay una máxima. Lo que se cuenta entre amigos, no se puede decir al aire. ¿Verdad, Nacho? Y esto es lo que acabas de hacer, que es de echarme la culpa de este programa cuando tú diseñaste el tema. Bueno, vamos a darle. No pasa nada. Démosle este programa. Sí, en la mañana. Tienes razón. Moya, como siempre, abrimos con el América. ¿Por qué, Moya, vamos a un hijo de la América? Lo de Chivas está que arde, Nacho. A ver, vamos a ver. El señor Veas, hace algunas semanas, pontificaba y decía que las Super Chivas, el grupo que había armado el Hijo de la Guerra, hoy se han convertido en los hijos de la madrugada. Que no es nuevo, porque los hijos de la madrugada siempre han existido. Y no nada más en Chivas. Pasa en América, revisa lo que ha pasado con América, revisa lo que ha pasado con Monterrey, revisa lo que ha pasado con Toluca. En Toluca tenía, había un tipo que era yo, yo, Plato, que yo, Platas, que le decían, le preguntabas, ¿cómo estás? Yo estoy al 94%. ¿Por qué al 94? Pues porque me hace falta un 6. Ese era el 94%. Y revisas muchos. Pero, pero mira, a mí no, no me, digo, tampoco me voy a pontificar por lo que pasó con Chivas. Es algo que, lamentablemente, no es nuevo. Sucedieron los 70s, en los 80s y 90s. Ahora, y se quedó sucediendo, Nacho. ¿Y sabes qué? No, no, no me, no me espanta. Lo que pasa es que son, lo que, lo que sí me afecta es de que son demasiado brutos, demasiado estúpidos, porque siempre los cachan. O sea, siempre los cachan en cada tropelía que hacen la gente Chivas. O sea, aparte de que les gusta la noche, son muy brutos para esconderse, para hacer sus cosas. Porque todo se puede hacer, si se hace en el momento justo, en el lugar adecuado, si Chivas yo creo que estuviera en una gran racha, fuera primer lugar, estuviera ahí, pues yo creo que hasta todos les invitamos y les cooperamos. Pero siendo como son, que piensan que son invisibles, que las redes sociales no lo van a ver. Oye, las redes sociales de Toluca, los Facebook públicos, cerca del hotel de concentración, donde hay dos hoteles, hay quien dice que tiene videos y que los ofrecen 10.000 pesos. Porque Toluca es un lugar muy chiquitito, ¿no? A final de cuentas, lo que me sorprende es el grado de estupidez que tienen las Chivas para hacer sus cosas y siempre los cachan. O sea, no puede ser lo que vemos de Chivas. Pobre de Amaury. ¿Qué puede hacer? A mí, a mí nada más déjame entrarle a un tema con Luis y contigo, porque es lo que te digo, y no quiero ser repetitivo con la larga editorial que me aventé. Pero aquí no estamos ni para hacer temas de bien o mal, correcto, incorrecto. Pero yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué caramba siempre le pasa algo a la Jara con Amaury Vergara? O sea, ¿en dónde está ese error de gestión? Porque claro que la culpa no es de Amaury. Me queda claro que no es. No lo es, no tienen que ver. Pero ¿por qué en su gestión, en su liderazgo, al final del día, Chivas lleva metido, es Antuna con Alexis Vega, Alexis Vega con JJ Macías. ¿Sabes cuánto lo hizo Antuna con Alexis Vega? Previo al del Toluca, previo a un juego del Toluca, en octubre del 2020. O sea, ¿les gusta? ¿Les gusta agarrar la fiesta antes del Toluca? Chicote Calderón, el Canelo Angulo, Chicote Calderón en pandemia, cuando le da la anilla a su esposa, que ya es una fiesta prohibida en aquellos entonces. El famoso tema de las guarapetas que se agarró en una peria en Aguascalientes. El caso evidentemente de lo que vive el momento que tuvo que sacar también a varios futbolistas, Dieter Villalpando, Lachofis López, Alexis Peña, el Gallito Vázquez, se me está yendo uno más de lo que estuvieron ese día. Y en esta ocasión, que son cinco también los están involucrados, nada más que hay tres nombres de velados. ¿Por qué con Amaury Vergara? ¿Por qué con Amaury Vergara, Nacho? ¿Por qué? No sé si le quiero entrar primero, Nacho. Adelante. Yo creo que va muy mal a leche tu pregunta, pero adelante. Pero mira, a ver, Amaury confía, él contrató en su momento al que pensaba que era el mejor director deportivo, que era Ricardo Peláez. ¿Quién se equivoca al contratar a jugadores de este perfil? Ricardo Peláez. ¿Por qué? Porque tú, en Chivas no basta jugar bien, que la rompas, que metas siete, ocho gores. Tienes que ver los entornos, dónde se va a mover el jugador, para ver si tiene un respaldo, tiene amueblada la cabeza, para ver si va a soportar la presión. Y evidentemente, los jugadores, muy buenos jugadores, no tenían la cabeza amueblada. Por eso les pasa lo que les pasa. Contrató a, contrató a Ricardo Peláez, y le pasó esto. Hierro, decías, ya no, ya se acabaron las disciplinas, no sé, no sé cuántas semanas, hace cuántas semanas, este, Alexis dijo, no, me he portado bien, he comprendido la filosofía de Pauno, soy otro, nada más que al otro también le encanta el pedo. Y entonces, fue lo mismo, era otro, pero también al otro le encantaba la fiesta. Y eso es lo que pasa. Yo creo que no se manejan bien los entornos, y bueno, no es responsabilidad de Amaury, o sea, Amaury confía, oye, este jugador es bueno, ya le viste sin la cabeza amueblada, sabes cómo es su entorno. Para Chivas no es cualquier cosa. Todos los jugadores del fútbol mexicano, yo creo que se van de fiesta, pero hay quienes lo hacen de manera más inteligente que estos. Yo sumaría más, no sé, hay una fuente que me dice que no era la primera vez que pasaba esta situación, porque es natural, va a pasar por eso la invención de los asados de mitad de semana, ¿no? Y es una constante que se da. Pero hay algo que está pasando, no sé si en el fútbol mundial lo desconozco, pero sí en el fútbol mexicano, en una práctica. Los directores deportivos y los entrenadores se han convertido en uno más del grupo, con tal de tenerlos contentos, no en sus jefes. Y es una constante que hoy se da. Entonces, no hay una imagen de autoridad, porque este castigo viene, cuando se entera Amaury, viene directamente de Amaury, no pasa por Fernando Hierro, ni por Belko Paunovic. Es decir, la decisión de separarlos indefinidamente, es de Amaury Vergara. ¿Qué pasa? Que hoy en los nuevos modelos del fútbol, el entrenador dice, prefiero ser tu amigo, para que no me pongas la cama, para que no suceda esto. Son varias vertientes. La más fácil es la que dice, veas, y no coincido contigo. Pues sí, es Amaury, porque es el dueño, ¿no? Pero en otros equipos pasa, y seguirá pasando. Pero no le pasa Emilio Escárraga. Pero porque no sabemos, porque la última... Porque lo hacen mejor, porque lo hacen así, lo hacen mejor. Cuando agarraron, cuando le pasó a Cabañas, a ver, estaba siempre, todo el América, todo el América, estaba, y todo Cruz Azul, y todos los Pumas, estaban en el Barbar. Yo, digo, no me, no me jato, eso sacaba yo al gobernador, al señor gobernador Morelos, en una cajuela, cuando eran las conservaciones de la selección, si ganaban, y digo, no es de que te asustes, sino que no lo hacen en el momento justo, para todo hay tiempo. ¿Cómo, cómo? También es de... Tú dices que sacaban de la cajuela, o tú sacaste la cajuela a Cuauhtémoc Blanco. Sí, a varios veces, o sea, y lo hicimos en Copas América, y, pero si ganaban, si no, no salían, o sea, eso no es nuevo, eso es una historia vieja, pero tienes que saber cuándo se hace. A mí no me asusta que se vayan de, por ahí, eso, eso es cosas diferentes, no saben cuándo hacerlo, eso es lo peor, no se cuidan, piensan que son invisibles, piensan que hoy no hay redes sociales, antes lo podías hacer porque no había internet, digo, había internet, no había Facebook, no había Twitter, no había nada de eso, entonces, todo lo que podías hacer se podían cubrir perfectamente, pero ha pasado en todos los equipos, si revisa cada uno de los equipos, pues son, algunos son más inteligentes, los de Chivas son muy brutos hasta para esconderse, ahora, esto, ponen esta crisis durísima a Guadalajara, que yo les preguntaría, pero Guadalajara está para darse el lujo de sacar al Chicote Calderón, Alexis Vega, y matar la carrera en Chivas, de uno de los prospectos más interesantes, que aunque tiene muy pocos minutos en primera división, ya fue campeón con el zapatillo, y se habla que va a ser uno de los jugadores que van a apostar mucho como es este muchacho Martínez, Chivas está para desligarse de estos futbolistas. Yo separaría las cosas, ¿no? En el caso de Raúl Martínez, es un chico, no lo voy a justificar, pero al final... Pero ahí lo llevaron, ahí lo llevaron, pues ni pilana tiene para pagar, o sea... Y me parece que en este caso, y hay una máxima de vida, todos merecemos una segunda oportunidad, estamos de acuerdo, ¿no? Una máxima de vida que yo intento aplicar, y los otros, ¿cuál sería su número de oportunidad? No, en el caso de Alexis, 25 años, caray, y no nos hemos cansado de decir, de elogiarlo, ¿no? Los tres lo hemos elogiado, porque las características... Es un virtuoso del fútbol, pero que como dice Nacho, acá arriba, tristemente, le faltó, y no va a dar más, no va a dar más Alexis, ya en el tema físico, ya lo ha hecho el fantasma, lo reiterábamos hace un par de días, ¿qué pasa con su carrera en lo físico? No es necesario ya que Chivas se amarre a esta relación tóxica que tiene con Alexis Vega.